Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te paso dolor, perdona si te digo la luz ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no? Si te ha perdido la voz Le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta, correrme contigo, a lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado ¿Cómo? No te aferrís, ya no te aferrís Audi imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño Soy honesta, correrme contigo, a lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferrís, no te aferrís, no te aferrís, ¡cómo! Audi imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño No, 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 no. Oye, let's go. ¿Ustedes? Let's go. Let's go. Ablazo para este pedazo de banda. No, 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 no. Y me hagan más daño. No, 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 no. Let's go. Let's go. ¿Diferente? Oye, Diego.